Este libro intenta hacer también un resumen de todo lo que yo me he propuesto a lo largo de muchos años, en definitiva se viene a cuajar cuando yo llego a los 90, pero está muy pensado en Entre Ríos, en la necesidad de que los niños tengan una profunda orientación entrerriana como base del federalismo que llevamos tantos años en extrema crisis, que empecemos a rescatar el alma de cada provincia y entiendo yo que está más o menos reflejada en este intento de que también sirva como posible, probable texto de lectura. Con eso me sentiría muy feliz. Viene de un sitio entrañablemente querido para mí, yo estuve una significativa cantidad de años tratando de promover cosas en un momento que había que promoverlo, que era cuando habíamos recuperado la democracia y la universidad pasaba a ser una de las instituciones fundamentales. Bueno, creo que hicimos un buen trabajo. Compartir esta experiencia tan linda, ¿no? Que es venir a presentar un libro de un poeta de 90 años, de un poeta y de un hombre absolutamente comprometido con la historia, con nuestra patria, con nuestra provincia, con nuestros jóvenes, comprometido con los maestros, con los que trabajan la tierra y la piel sensible de nuestros hermanos, con obras que nos han servido para reflexionar sobre la vida, sobre la historia de Entre Ríos y el protagonismo que tuvieron nuestros hombres en el mapa cultural del país, con libros que han ayudado a los maestros a enseñar a conocer el paisaje, la flora, la fauna, los misterios de nuestros ríos, nombradores. Un autor que después ha sido musicalizado por extraordinarios artistas entre Ríos y ha permitido que esa poesía con otras alas llegue por el mundo y que en varios idiomas la hayan cantado niños de otros países. Un autor que se ha animado a realizar una cantata de homenaje al general Urquiza o una cantata de homenaje a Colón en el aniversario redondo de su pueblo que lo cobijó cuando él era muy niño. Es decir, un hombre que estuvo siendo protagonista de la vida cultural y fundamentalmente literaria toda la vida. Y por eso llega a los 90, yo le traje un montón de cartas que escribieron chicos de Paraná, de Maciá, de Lucas González, de Ramírez. Estuvo casi todo el tiempo llorando, emocionado de lo que dicen los niños, porque los niños dicen lo que sienten. Entonces eso tiene más valor que a lo mejor todos los premios. Es decir, que los niños se asomen a Entre Ríos, a la patria, que conozcan la vida de nuestros pueblos originarios, que conozcan los pájaros y la flora a través de Martí. Esa ya es una herramienta luminosa que estuvo siempre en manos del poeta y que hoy florece para quedarse. Es un reconocimiento a la figura de don Jorge Martí, una persona que desde muy joven abrazó la cultura, la poesía, la prosa, como una manera de ir desarrollando y desenvolviéndose en la vida. Y creemos que a su trayectoria, a su hombría de bien, a su presencia en los ámbitos educativos y culturales, bien valía la pena este reconocimiento que creo llega en un buen momento. Y es una cosa muy saludable para uno, como toda cosa que uno no ha pedido y que llega como reconocimiento de quienes por ahí tienen el deber también de señalar los esfuerzos que muchos, muchos hacemos y seguimos haciendo que por la cultura de nuestro pueblo. Creo que por allí es la cosa y como siempre digo, todos los honores que yo recibo son para mi pueblo. Gracias. Gracias.